Hola, en este tutorial vamos a aprender cómo podemos programar y automatizar la publicación de carretes de imágenes en TikTok. Lo primero es que, obviamente, tenemos que tener nuestra cuenta de TikTok conectada a SocialGest. Toma en cuenta algo, vamos a hacer clic en Conectar Nuevo. Para TikTok hay dos botones para conectar. Es posible que tu cuenta esté conectado de ambas maneras. Entonces, para que los carretes de imágenes funcionen, tu cuenta debe estar conectada como una cuenta personal de TikTok. Pero, como te digo, también puedes conectarla al mismo tiempo como una cuenta de TikTok Business. Tu cuenta no tiene que ser obligatoriamente Business dentro de la plataforma de TikTok para registrarla dentro de SocialGest como una cuenta personal. Y una vez tenemos nuestra cuenta ya afiliada, digamos a TikTok, vamos a ver que una es una cuenta de TikTok Business y otra es una cuenta de TikTok personal. La diferenciación la vamos a tener en este pequeño maletíncito que vemos acá y que va a estar reflejada en distintas áreas de la plataforma. Pero ahora vamos a ir a crear ese contenido. Vamos a ir al calendario. Y vamos a ir a crear una publicación. Y vamos a buscar nuestra cuenta de TikTok en la lista. Vamos a ver que la cuenta de TikTok Business tiene el icono de un maletíncito. Y si subimos por acá, vamos a buscar acá SocialGest. Vamos a encontrar una cuenta de TikTok que no tiene el maletíncito y esa es nuestra cuenta personal. La marcamos y vamos a tener ya en la parte de abajo las opciones. Entonces lo que queremos hacer simplemente es hacer clic en la opción de cargar los archivos y vamos a seleccionar las varias imágenes. Podemos programar hasta 35 imágenes para un carrusel. Vamos a esperar que carguen y fíjense aquí están. Y están un poquito desordenadas. No me voy a poner a ordenarlas. Si queremos ordenarlas, aquí tenemos un botón que nos permite ordenarlas. Igual podemos efectivamente irlas moviendo de posición. Pero se subieron un poquito desordenadas. Entonces, toma eso en cuenta. Fíjate, aquí están todas. Y ahora simplemente tengo que colocar el copy de mi publicación. Y si quiero publicarlo para todos, publicar solo para los amigos, mutuos o para mí solamente. Igual que si quiero permitir los comentarios, permitir los duditos y permitir el stitch de TikTok. Y simplemente escoger ahora para cuando queremos programarlo. Por ejemplo, para el día 7 a las 5 y 17. Y lo programamos. Simplemente esperamos que el sistema procese. Y vamos a filtrar aquí por nuestro usuario. De TikTok personal. Y vamos a encontrar nuestra publicación de carrete para TikTok. Recuerda que si tienes alguna duda sobre esta funcionalidad o cualquier otra, aquí abajito a la derecha, tienes nuestro chat de atención al cliente en español los 7 días de la semana. ¡Gracias! 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 Gracias.